El secretario del Senado, Gregorio Eljac, concluyó que el monto del presupuesto del 2025 fue negado. Así se lo manifestó a la representante a la Cámara, Katherine Miranda, quien le solicitó claridad sobre el trámite del proyecto del presupuesto después de que este 15 de septiembre se venció el plazo para que las comisiones económicas aprobaran el tope de los recursos de la nación del siguiente año. Eljac reiteró que para que se apruebe el monto del presupuesto en las comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara, las cuatro deben dar el visto bueno, pero por el contrario. Si una sola se opone a la propuesta, éste queda negado. Y eso fue lo que sucedió la semana anterior, cuando la Comisión Cuarta del Senado negó el monto de 523 billones de pesos presentado por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Por tal motivo, Eljac concluye que el monto del presupuesto fue negado. Según el artículo 173 de la Ley Quinta, en sesiones conjuntas, las comisiones votan por separado y la cuarta de Senado votó negativamente, por lo que se entendió negado el monto del presupuesto. Esto significa que el secretario del Senado comparte la teoría de que ahora el único camino que queda es que el presidente Gustavo Petro presente el presupuesto vía decreto. Sin embargo, hay un vacío jurídico y político, pues nunca antes se había negado el monto del presupuesto. Por tal motivo, las comisiones económicas decidieron seguir el trámite del presupuesto. Y según la senadora Angélica Lozano, durante la distribución de los montos para cada sector, se concluirá un nuevo monto. La idea de las cabezas de esas células legislativas es aprobar el proyecto en primer debate y si en plenarias no es aprobado, el presidente debería expedir como decreto lo aprobado en primer debate. En el canal de YouTube del Tiempo encontrará noticias de Colombia y el mundo. También series originales, documentales y reportes de nuestros corresponsales. Suscríbase y active la campanita. Suscríbase y activar la campanita. Suscríbase y activar la campanita.